Tu sabes que soy de la calle, pero me pone romantic Yo es bad bitch, cuando yo llego estás simpantic Te doy con la ferra, mami, tengo un par de miel en la cartera Y pa' romperte como hay besos voy sin practic Siempre para como los Tommy, en Cajacana Los pibis ya están bailándome en la cubana Mis babies parecen actrices como Abel y Lana Quieren my dick, pero estos bitches chingan por la fama Siempre para como los Tommy, en Cajacana Los pibis ya están bailándome en la cubana Mis babies parecen actrices como Abel y Lana Quieren my dick, pero estos bitches chingan por la fama Tiro el tiempo y en los guaches Me los pongo y ya tomo pa'l cacha Nunca voy a caerme aunque me tire en bache Encima una vuelta estoy en muy jogan con bache No me hagan en contra que no hay forma ya de que me crache Yo estoy más gratisito, tengo dos tramos y no estoy pa' chiste Ese totito tuyo se va chique Te puse a brincar, parece que acabé de salir de planes finos Chiquero cabrón que hasta te viniste Mata query, flotando encima como el Feri Te eché la pegajosa como Yelly Te dejé rodito y tus carres blanquitas como Katy Perry Es bandida, se monto y dispara como Jason Terry No eres chingar baby, yo soy Javier Molina en el cacha Yo te doy pa'l peli, la A y la H Solita lo saqué mamá pa' que no me empache No se paniquea cuando sácame los flashes Siempre parás como los dos, mi gente bacana Los bebé ya están bailando, me la cubana Mis baby parecen actrices como Abelli Lana Quieren my D pero esta beat se chinga por la fama Siempre parás como los dos, mi gente bacana Los bebé ya están bailándome, me la cubana Mi baby parecen actrices como Abelli Lana Quieren my D pero esta beat se chinga por la fama Tengo los pennies en el hotel Barber, te hacemos un fake Te piques de mí, yo no los pa' entrar por Ebay Yo dándole a su baby, ustedes al play Y tengo a las parceras prendidas como fake Baby, pásame el lighter, que voy a prender el U pa' destrozarte La perla en el puto E va a rozarte Yo sé que eres real, nunca va a virarte Tú estás de museo, ese culo arte Somos muchos cuando llegamos a la disco Los diamantes vivían que los dejan bico Con una pinta que nunca habían visto No hemos cambiado, aquí somos los mismos Y aquí cansan los trizos, son dos mil quinientos cuando piso Completo Gucci, Versace y tus chistros La que no quería, ahora la desvisto Ando con los diablos y me protege Cristo Me toco, me toco, me toco Pero ahí me afe Pero ahí me mata Me para como mi coni, me para para nada Yeah CC por Antarctica Films Argentina